¿Quieres saber de dónde soy? Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega voy Es la misma luz del sol Que debió nacer También de qué raza soy De qué origen o condición De la raza humana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Quítate la verdad de una vez Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves No las reconoce el corazón Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos uno No igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones Llena de corazones Cadena de vida Una sola voz cantando la paz Quiero amar al respirar Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Quieres saber de dónde soy Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Quiero amar al respirar Quiero amar a respirar Y contigo comenzar Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Estamos aquí con las chicas Vamos caminando por las calles de Hawái Y allá está mi amiguita Argelia Hola, Cristinita Y estamos viendo, vamos a ir a un club Y ya que andamos disfrutando de las preciosidades de la noche ¿De dónde, Mika? De Hawái De Hawái, Waikiki Waikiki, diki, 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 diki Empatia, comenta, soltale hierarchios, perfection,زguirrerererererererereRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERE REQUINA OMERODES DE LA A ¡Suscríbete al canal!